Sean bienvenidos a las historias de Lilith Hola a todos, bienvenidos una vez más, vamos a continuar con Telón de Agatha Christie esta maravillosa novela llena de misterio que vamos a comenzar ahora A la mañana siguiente, antes de que fuera servida la comida, se suscitó una conversación que me dejó vagamente inquieto Nos habíamos reunido casualmente Judith Boyd Carrington Norton y yo No recuerdo cómo se suscitó el tema, el caso es que empezamos a hablar de la eutanasia, examinando sus pros y sus contras Boyd Carrington, como ya resultaba natural, llevaba la voz cantante en la discusión Norton intervenía en la misma de vez en cuando, apuntando alguna frase que otra Judith, en general, se mostraba reservada, pero escuchaba atentamente lo que allí se decía Yo había confesado que aunque parecían existir, por lo que se advertía, muchas razones justificatorias de esa práctica Me inclinaba a repudiarla por motivos sentimentales Además, aduje, aquello suponía depositar demasiado poder en manos de los parientes Norton estaba de acuerdo conmigo Afirmó que cuando la muerte era segura, tras prolongados sufrimientos A su juicio debía actuarse conforme a los deseos del paciente, contando con él mismo Boyd Carrington dijo Oh, ahí está lo más curioso Accederá la persona más afectada por el problema a que alguien le quite de medio Contó entonces un caso auténtico, según declaró Trataba ser de un hombre que sufría terriblemente, a consecuencia de un cáncer que no podía ser operado Este hombre había rogado al médico que le atendía, que le administrara o diera algo que sirviera para terminar con sus padecimientos El médico contestó Me pide usted algo, amigo mío, que no puedo hacer Más tarde, al salir de la habitación, había dejado sobre la mesita de noche del enfermo unas tabletas de morfina Explicándole cómo había de usarlas y recomendándole que no sobrepasara la dosis prevista Pues era peligroso Aunque las tabletas quedaron en poder del paciente Quien hubiera podido ingerir las necesarias para originar un fatal desenlace El enfermo se abstuvo de utilizarlas Esto prueba, agregó Boyd Carrington Que a pesar de sus palabras, el hombre prefería sufrir a morir rápida y pacíficamente Fue entonces cuando Judith habló por vez primera Lo hizo en un tono enérgico, con cierta brusquedad Hay un error ahí, señaló Y éste radica en que jamás debió ser el paciente quien decidiera la cuestión Boyd Carrington le pidió que se explicara mejor Una persona que se encuentra débil, que sufre, que está enferma Carece de la energía necesaria para tomar una determinación No puede hacer nada de eso Tiene que surgir alguien que obre por ella Este es un deber de la exclusiva competencia de otra persona que le ama Un deber, inquirí, nada convencido Judith se volvió hacia mí Sí, un deber Es necesario el concurso de alguien de mente clara Que acepte la responsabilidad de la acción Boyd Carrington denegó con un movimiento de cabeza Para acabar en el estrado de los acusados como responsable de un asesinato No es ineludible eso Y de todas maneras, si usted ama a alguien, sabrá encajar el riesgo Bueno, bueno, Judith, me dio Thor Norton Es una responsabilidad muy grave Casi aterradora Yo no pienso igual La gente tiene demasiado miedo a las responsabilidades Aceptan éstas cuando se refieren, por ejemplo, a un perro ¿Por qué no obrar lo mismo tratándose de un ser humano? Bueno, eso es otra cosa muy distinta, ¿no? Judith afirmó Pues, sí, es más importante Norton murmuró ¿Me deja usted sin aliento? Boyd Carrington preguntó curioso En consecuencia, usted aceptaría el riesgo, ¿no? Creo que sí A mí no me da miedo afrontar peligros Boyd Carrington volvió a mover la cabeza Convencido No se puede proceder así, sin embargo No es posible tolerar la existencia dentro del país de personas que se tomen la justicia por sus manos Decidiendo cuándo se tercie sobre materias tan graves como son la vida y la muerte Norton manifestó A mí me parece, Boyd Carrington, que sucedería esto A la mayor parte de la gente le faltaría valor para aceptar esa responsabilidad Sonrió débilmente al mirar a Judith No creo que usted reaccionara así llegado al momento Judith repuso muy serena Nunca se posee una absoluta seguridad en nada No obstante, pienso que no me faltaría ese valor Norton repuso con un ligero pestañeo No procedería así, Judith Es decir, a menos que tuviera un motivo personal La joven se ruborizó ligeramente ahora Apresurándose a contestar con viveza Sus palabras demuestran que no me ha comprendido De poseer yo un móvil de tipo personal ya no podría hacer nada Es que no lo ven, agregó Judith, mirándonos a todos alternativamente Tiene que ser una cosa totalmente impersonal Uno puede asumir la responsabilidad de acabar con una vida Siempre y cuando esté seguro del móvil que le impulsa Ha de ser una acción desprovista por entero de egoísmo Con todo, insistió Norton Usted no haría eso Judith replicó terca Sí que lo haría Empezaré por decirle que yo no considero la vida una cosa sagrada Como ustedes la ven Hay que echar a un lado las vidas inútiles Las que no sirven para nada Somos muchos Solamente quienes estén en condiciones De prestar un servicio honesto a la comunidad Tienen derecho a sobrevivir Los demás deben ser eliminados Evitándoles todo dolor La joven apeló de repente a Boyd Carrington ¿Usted está de acuerdo conmigo, verdad? Él respondió hablando lentamente En principio, sí Únicamente deben sobrevivir quienes valen la pena ¿No se tomaría usted la justicia por su mano De ser necesario? Quizá, dijo Boyd Carrington vacilante No lo sé Norton señaló sereno En teoría encontrará mucha gente que esté de acuerdo con usted Ahora bien, en el terreno práctico La cosa cambia Eso no es lógico Desde luego que no Manifestó Norton, impaciente Todo queda reducido realmente A una cuestión de courage No todo el mundo posee el arranque preciso para eso Por así decirlo Judith guardó silencio Y Norton continuó hablando Con franqueza, Judith Usted sería de las personas faltas del valor indispensable Llegado al momento crítico ¿Usted cree? Estoy segura A mí me parece que está usted en un error, Norton Manifestó Boyd Carrington Yo creo que Judith posee suficiente valor Para proceder en el sentido indicado Por suerte, esas ocasiones a que ha aludido No se presentan con frecuencia Llegó hasta los oídos de todo el sonido del gong En la casa Judith se puso de pie Marcando bien las palabras La joven dijo a Norton Está usted en un error Yo tengo más valor Mucho más valor Del que usted me supone Judith echó a andar rápidamente Hacia el edificio Boyd Carrington la siguió Eh, espera un momento, Judith Yo eché a andar también Tras ellos Sin saber concretamente por qué Me sentía profundamente abatido Norton, especialmente sensible Ante ciertas actitudes Quiso consolarme No vaya a tomar sus palabras en serio Me dijo ¿Qué cerebro juvenil No ha albergado alguna vez esas ideas? Por fortuna Luego no se practica nada de lo pensado Y todo se queda en puro parloteo Creo que Judith le oyó Pues volvió la cabeza para dispensar A mi acompañante una furiosa mirada Norton bajó la voz Las teorías no tienen por qué preocuparnos Son solo eso Teorías Sin embargo, Hastings ¿Qué? Norton me dio la impresión De sentirse un tanto embarazado No quisiera que me juzgara un entrometido Pero... ¿Qué sabe usted de Allerton? ¿De Allerton? Sí Lamento inmiscuirme en cosas que Con franqueza Yo, en su lugar No dejaría que Judith Frecuentara mucho esa amistad Goza el hombre De una reputación No muy buena Puedo ver por mí mismo Qué clase de individuo es Contesté con amargura Sin embargo No es fácil intervenir En casos como este Oh, ya sé Todas las chicas afirman Que saben cuidar perfectamente De sí mismas Y es verdad Muchas veces Pero sucede que Allerton Dispone de una técnica personal Para las resistentes Norton vaciló unos segundos Antes de añadir Creo que tengo la obligación De contárselo Sé una cosa relacionada Con ese individuo Que revela perfectamente Su catadura moral Norton Norton me refirió Sobre la marcha Una historia indignante Que más adelante Yo podría comprobar En todos sus detalles Protagonista de aquella Una chica segura de sí misma Moderna Independiente Allerton Se había visto obligado A emplear todos sus recursos Luego Llegó El aspecto real Feo De la aventura Y posteriormente El final trágico La muchacha burlada Se había quitado la vida Ingiriendo una dosis Mortal de somnífero Lo peor del caso Era que aquella joven Era del estilo Ejudice Rabiosamente independiente Decidida a avalarse Siempre por sí misma Esta clase de mujeres Por añadidura Cuando se enamoran Lo hacían Con una entrega total Con un apasionamiento Que ni siquiera Era capaz De imaginar Una chica vulgar Al entrar en el comedor Me sentía Terriblemente preocupado Le preocupa a usted Algo Bueno a mí Me preguntó Poirot Aquella tarde No contesté nada Me limité A mover la cabeza A un lado y a otro Pensaba que no tenía Derecho a inquietar A Poirot Con lo que era realmente Un problema Estrictamente personal Por otro lado ¿Qué podía hacer? Yudice No hubiera aceptado Ninguna protesta Por mi parte Habría acogido Mis palabras Con la sonrisa De desdén Típica en los jóvenes Cuando se ven forzados A escuchar los consejos De los mayores Yudice Mi Yudice Aquel fue un día Muy malo para mí Posteriormente Pensando en el mismo He llegado a la conclusión De que pesaba También sobre mí La especial atmósfera Del Stiles Era lógico Era lógico que entonces Mi fantasía Se disparara Contaba el triste pasado De la mansión Los siniestros momentos De entonces La sombra De un crimen Un asesino Que anda suelto Por la casa Moviéndose libremente Y yo estaba convencido De que ese asesino Era Allerton Y Yudice Se estaba enamorando De él Esto resultaba Increíble Monstruoso Yo no sabía Qué determinación tomar Tras la comida Boyd Carrington Me llevó aparte Para hablar conmigo Se aclaró la garganta Brevemente Antes de abordar el tema Por fin Me dijo muy serio No quisiera Que me juzgara mal Pero me creo En el deber De advertirle Que es necesario Que hable con su hija Póngala en guardia Usted ya sabe Que Allerton Es un individuo Que goza De pésima reputación Yudice No saldrá ganando Nada con esa amistad A un hombre Que no tiene hijos Le resulta muy difícil Expresarse En esos términos Mi hija No aceptaría Nunca mis consejos De que podría Servir mi intervención No empeoraría La situación Con mis palabras Admito Que sentí La tentación De mantenerme aparte De callar Pero después Me dije Que esta actitud Suponía una cobardía Tan solo Decidí por último Poner las cartas Sobre la mesa Estaba temorizada Tenía miedo De que a mi Bella Yudice Joven Inexperta A pesar de todo Le ocurriera algo Desagradable Fui de un lado A otro del jardín Mis pensamientos Eran progresivamente Más confusos En uno de aquellos Precipitados paseos Fui a parar Al macizo De las rosas Donde inesperadamente Descubrí a Judith Sentada Nunca he visto En un rostro femenino Una expresión Mayor de preocupación Su presencia Decidió Mi conducta Sin más reflexión Me acerqué a ella Únicamente Entonces me vio Judith Le dije Judith Por amor de Dios No estés tan preocupada Se volvió Hacia mí Con un sobresalto ¿Qué quieres decir? Las palabras Acudían Atropelladamente A mis labios Pensé que sería Terrible Si se resistía A continuar Escuchándome Mi querida Judith No vayas a pensar Que no lo sé Que no acierto A verlo Él No vale la pena O créeme No vale la pena Judith Escrutó mi faz Alarmada No obstante Respondió con serenidad ¿Crees realmente Saber De qué estás hablando? Sí A ti te atrae Ese hombre Pero escúchame Querida No te conviene No Ella esbozó Una sonrisa De tristeza Una sonrisa Que me partió El corazón Eso lo sé yo También Como tú Quizá No No lo sabes Oh Judith ¿Qué puedes sacar De todo esto? Se trata De un hombre Casado ¿Qué por venir Hay aquí para ti? Es algo Que solo puede Acarrearte Sufrimientos Algo con un desenlace Saturado De amargura Su sonrisa Se acentuó Y aún Me pareció Más triste ¿Con qué facilidad Te expresas Eh? Renuncia Judith No Él no es digno De ti Querida Judith Repuso Serenamente Estás en un error Padre Él se lo merece Todo No No Judith Por favor Te ruego que La sonrisa Se desvaneció Judith Se volvió Hacia mí Furiosa Irguiéndose Un poco ¿Cómo te atreves A hablarme así? ¿Por qué has de Entremeterte En mis asuntos? Es que no lo soporto No vuelvas a hablarme En ese tono De nuevo Haces que te odie Esto no es De tu incumbencia Se trata De mi vida ¿Con qué derechos Te inmiscuyes En mis asuntos Privados? Judith Se puso en pie Con firme mano Me echó suavemente A un lado Alejándose Había salido Disparada Hecha una furia Me dejó Profundamente Abatido Un cuarto de hora Más tarde Continuaba En el mismo sitio Incapaz de decidir Qué debía hacer Seguidamente Elizabeth Cole Y Norton Se unieron Luego a mí Los dos Según comprendí Más adelante Fueron muy amables Conmigo Ambos debieron De darse cuenta De mi turbación Mental En aquellos momentos Comportándose Con mucho tacto No aludieron Para nada A esto Me obligaron A dar un paseo Con ellos Mis acompañantes Eran Indudablemente Amantes De la naturaleza Elizabeth Cole Me habló De las flores silvestres Que íbamos Encontrando Al paso Norton Me forzó A utilizar Sus prismáticos En varias ocasiones Para que pudiera Contemplar a gusto Unos pájaros Sus palabras Eran interesantes A mí Me sirvieron De sedante La conversación Se centró Exclusivamente En los graciosos Seres alados Y en la flora De la comarca Poco a poco Fui volviendo A la normalidad Sin embargo Por debajo De aquella aparente Calma Me poseía Un gran desasosiego Yo me inclinaba A pensar Como suele pasar En tales situaciones Que todo lo que pudiera Ocurrir Tendría a la fuerza Que ver Con mi personal Perplejidad Por consiguiente Cuando Norton Me llevó A los ojos Suprismáticos Para señalar Que acababa De localizar A un pájaro Carpintero De determinadas Características Guardando silencio De pronto Recelé inmediatamente Algo anormal Alargué la mano Para que me diera Los gemelos Déjeme ver Pronuncié Estas dos palabras En un tono Apremiante Norton Se mostró Inexplicablemente Reacio Contestándome Nervioso Me he equivocado El pájaro Ha volado Creo que era Un ejemplar Corriente La verdad Se había puesto Muy pálido Rehuía Nuestras miradas Parecía encontrarse Sumamente desconcertado Llegué a una conclusión Que incluso ahora Estimo razonable Norton Acababa de contemplar Algo que no quería Que viera yo Fuera lo que fuera Aquello Se había quedado Tan desconcertado Que Elizabeth Cole Y yo No tuvimos más remedio Que advertirlo Había enfocado Con los prismáticos Una zona De bastante vegetación Que quedaba distante ¿Qué era lo que Había descubierto Por allí? Déjeme los prismáticos Un instante Insistí Se los arrebaté Casi Él Hizo un movimiento Instintivo De resistencia Actuó con torpeza Y yo me mostré Más bien brusco Norton murmuró Débilmente En realidad No era Bueno El pájaro Ha remontado el vuelo Yo quisiera Mis manos Temblaban levemente Cuando empecé A ajustarme Los prismáticos A los ojos Eran estos De gran potencia Los enfoques Sobre el punto Los enfoqué Sobre el punto Que a mi juicio Había estado estudiando Norton Pero no vi nada Bueno Distinguí algo blanco Un vestido femenino blanco Que se perdía Entre los árboles Sin pronunciar Una sola palabra Devolví a Norton Usos prismáticos No me miró Siquiera Me dio la impresión De que se hallaba Preocupado Perplejo Emprendimos El regreso A la casa Juntos Recuerdo que Norton No habló En todo el camino La señora Franklin Y Boy Carrington Entraron un poco Después De haber vuelto Nosotros Él La había llevado En su coche A Tadcaster Porque su acompañante Pretendía comprar Algunas cosas Ella había aprovechado Bien el desplazamiento Según deduje Del coche Salieron numerosos paquetes La señora Franklin Estaba muy animada No paraba de hablar Ni de reír Sus mejillas Habían tomado Un poco de color Envió a Boy Carrington Arriba Con un paquete Particularmente frágil Y yo Galante Me hice cargo De otro Por el estilo Hablaba con más rapidez Y nerviosismo Que de costumbre Hace un calor Espantoso ¿Verdad? Yo creo que va A estallar una tormenta Tiene que cambiar El tiempo Forzosamente Hace mucho Que no llueve Nos hallamos Ante la peor sequía De los últimos años Volvióse hacia Elizabeth Cole Agregando ¿Quién estaba haciendo Ustedes por aquí? ¿Dónde está John? Me dijo que le dolía La cabeza Y que pensaba Dar un paseo Es raro Que a él le dure la cabeza Esto No suele ocurrirle A mí me parece Que anda preocupado Con sus experimentos Debe de estar tropezando Con algunas dificultades A mí Me gustaría Que fuese más explícito Hice una pausa Dirigiéndose ahora A Norton Está usted muy callado Señor Norton ¿Le ocurre algo? Me da la impresión De hallarse Asustado No habrá visto El fantasma De la señora Como se llamara ¿No eh? Norton Contestó No No he visto Ningún fantasma Desde luego Estaba Estaba pensando Simplemente En aquel instante Apareció Curtis Empujando la silla De ruedas De Poirot Se detuvo En el vestíbulo Disponía A llevar a su señor A la otra planta Poirot Repentinamente alerta Miró Una tras otra Nuestras caras ¿Qué sucede? Preguntó Con viveza ¿Pasa algo? Nadie contestó De momento Luego Barbara Franklin Con una risita falsa Manifestó No 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 Por supuesto ¿Por qué Ha de pasar algo? Quizá Quizá sea tu defecto De la tronada Que esperamos oír Oh Estoy terriblemente Fatigada ¿Quiere usted Subirme estas cosas Capitán Hastings? Muchísimas gracias La seguí escalera arriba Y por el ala este Ocupaba la habitación Que quedaba más al fondo La señora Franklin Abrió la puerta Yo Me encontraba a su espalda Cargando los paquetes Se detuvo bruscamente En la entrada Junto a la ventana Boyd Carrington Se dejaba examinar La palma de la mano Por la enfermera Craven Él levantó la vista Sonriendo Un tanto turbado Hola Me están diciendo La buena aventura La enfermera sabe leer En las palmas de las manos De veras No lo sabía Contestó Barbara Franklin Con aspereza Hágase cargo De estos paquetes ¿Quiere enfermera? A mí me dio la impresión De que estaba enfadada Con aquella mujer Prepárame un ponche Estoy muy cansada Quiero también Una botella de agua caliente Me acostaré Lo antes posible Muy bien Señora Franklin La enfermera Craven Comenzó a moverse De un lado para otro Con su habitual Eficiencia de siempre Por favor Bill Me siento extenuada Boyd Carrington Se mostró muy solícito Esto ha sido Mucho para ti Babs ¿No? Lo siento Qué estúpido He sido Querida No debiera Haberte permitido Hacer tantos esfuerzos La señora Franklin Esbozó Su angélica sonrisa De mártir Que ya conocíamos Los dos hombres Salimos de la habitación Dejando en esta A Barbara Franklin Y la enfermera Boyd Carrington Declaró en tono Contrito He sido un necio Bárbara se hallaba Tan animada Que no me acordé De que es una mujer Muy delicada Ojalá que este pequeño Exceso de hoy No traiga consecuencias Repuse mecánicamente Oh Me imagino que Tras toda una noche De descanso Se encontrará Perfectamente Al llegar a la escalera Nos separamos Decidí encaminarme A la ala opuesta Donde se hallaba Mi habitación Y la de Poirot Mi amigo estaría Esperándome Por primera vez Me sentí intimidado Ante la idea de verle Tenía demasiadas cosas En que pensar Avancé lentamente Por el pasillo Oí unas voces En la habitación De Allerton Me detuve Inconscientemente Unos momentos Frente a la puerta De repente Esta se abrió Saliendo del cuarto Mi hija Judith Se quedó como paralizada Al verme Cogiéndola por un brazo La hice entrar En mi habitación Me sentía indignado ¿Qué es lo que te propones Visitando la habitación De ese individuo? Ella me miró fijamente No estaba enfadada Ahora La notaba Completamente fría Guardó silencio Durante unos segundos La así por un brazo Sacudiéndola No toleraré esto Pese a todo Tú No te das cuenta De lo que estás haciendo Judith Me contestó En voz baja Incisiva Yo diría Que tienes la mente Muy sucia Es posible Esto Es un reproche Que utilizan Todos los miembros De tu generación Al enfrentarse Con los de la mía Nosotros Al menos Nos regíamos Por ciertas normas Que quede esto Bien claro Judith Te prohíbo Que vuelvas A tener relación De un tipo U otro Con ese hombre Ella continuó Mirándome fijamente Luego repuso Ya De eso se trata ¿No? ¿Niegas que estás Enamorada de él? No Pero Tú no sabes Quién es él No puedes saberlo Repetí la historia Que me habían contado Sobre Allerton Ya ves Qué clase de sujeto es Señalé Cuando hube Terminado de hablar Judith No estaba impresionada Ni mucho menos Sus labios Se curvaron En una mueca De desdén Puedo asegurarte Que nunca pensé Que fuera un santo No significa nada Para ti Lo que acabo De referirte Tú no puedes llegar A ese estado De depravación ¿Eh? Eres muy dueño De poner los nombres Que te antojen A las cosas Judith Tú no puedes No acerté A concretar En palabras Lo que pensaba Ella liberó Bruscamente Su brazo De mi mano Escucha esto Padre Yo haré Lo que se me antoje Más convenientemente No tienes por qué Estar riñéndome A cada paso Con mi vida Puedo hacer lo que quiera Ya que es mía Judith Salió de mi habitación Disparada Me temblaban las rodillas Me dejé caer En un sillón Todo resultaba Ser peor De lo que yo me imaginaba Judith Estaba enamorada ¿A quién recurrir En tales circunstancias? Su madre La única persona A la cual ella Hubiera escuchado Había muerto Todo dependía de mí Nunca había sufrido Yo tanto Como en aquellos momentos Fui Reanimándome Me lavé Me afeité Seguidamente Me cambié de ropa Bajé al comedor Creo que me comporté De una manera Absolutamente normal Nadie pareció Advertir Que me sucedía Algo fuera De lo corriente En una o dos ocasiones Vi que Judith Me observaba Curiosa Pensé que debía De haberla sorprendido Mi actitud El control De mí mismo De que hacía gala Había adoptado Una decisión Y a medida Que pasaban Los minutos Sentía La más y más Arraigada En mí Solo necesitaba Tener un poco De valor Y actuar Con la máxima Cautela Después de la cena Salimos al jardín Formulando comentarios Sobre el estado Del tiempo Todos creíamos Que llovería Que se desencadenaría Una fuerte tormenta Por el rabillo Del ojo Vi que Judith Se perdía Tras una De las esquinas De la casa A los pocos minutos Allerton Se dirigió Al mismo sitio Me separé De Boy Carrington Con un pretexto Cualquiera Encaminándome A aquel punto Norton Intentó retenerme Me sugirió Que diéramos Un paseo Hasta los macizos De las rosas Me desentendí De él Los vi Enseguida Allerton Se había inclinado Sobre Judith Abrazándola Besándola Seguidamente Se separaron Rápidamente Di un paso Adelante Norton Que no se había Apartado del todo De mí Quiso impedir Que continuara Avanzando Cuidado Hastings Usted no puede Le interrumpí Bruscamente ¿Cómo que no puedo? Va usted a verlo No conseguirá nada Amigo mío Es lógico Que esto le disguste Pero no puede hacer nada Guardé silencio Él estaba convencido De que aquello Tenía que quedar así Pero yo Tenía más elementos De juicio Norton Continuó diciendo Es inútil Hastings Tiene usted Que admitir La derrota Acéptela De una vez Hombre No quise Contradecirle Esperé Dejándole hablar Luego Me encaminé Al mismo lugar Los dos Habían desaparecido Ahora Sin embargo Yo me figuraba Dónde estaban A poca distancia De allí Entre unos árboles Había un senador Me dirigía Hacia este punto Creo que Norton Entonces Todavía me acompañaba Pero no estoy seguro De tal detalle Al acercarme Más allí Oí unas voces Y me detuve Estaba hablando Allerton Bueno querida Eso está acordado ya No formules Más reparos Mañana Tú te vas A la ciudad Yo diré aquí Que voy a Eastwich Para un par de días Con objeto De ver a un amigo Tú telegrafías Desde Londres Diciendo que No te es posible Regresar ¿Quién va a saber Lo de nuestra cena En mi piso? Puedo prometerte Que no te arrepentirás Sentí que Norton Tiraba de mí De repente Completamente calmado Me volví Me dieron ganas De echarme a reír Al ver su rostro Ansioso Preocupado Le permití Que me llevara A la casa Fingí ceder Porque en aquellos instantes Sabía exactamente Qué era lo que iba a ser Le dije serenamente No se preocupe amigo Esto no conduce a nada Me doy cuenta Perfectamente ahora No podemos inmiscuirnos En las vías de los hijos Esto se ha acabado Él se sintió Absolut Absurdamente aliviado Por lo que di Poco después Le anuncié Que iba a acostarme Pese a que aún Era temprano Alegué Que me dolía Un poco la cabeza Norton No tenía Ni la más leve idea Acerca de mi propósito Me detuve Unos momentos En el pasillo Reinaba un absoluto silencio No había nadie Por allí A Norton Que tenía su habitación Por aquella parte Lo había dejado abajo Elizabeth Cole Estaba jugando al bridge Curtis Lo sabía bien Estaría en la otra planta Cenando Allí Podía moverme A mis anchas Había estado trabajando Con Poirot Durante muchos años Estaba al tanto Pues De las precauciones De adoptar Allerton No se vería Con Judith En Londres Al día siguiente Allerton No iría a ningún sitio Veinticuatro horas Más tarde Todo aquello Era de una sencillez Impresionante Entré en mi habitación Cogiendo mi frasquito De las aspirinas Seguidamente Pasé a la de Allerton Penetrando en el cuarto De baño En uno de los estantes De vidrio Se hallaban Las tabletas somníferas Consideré que con ocho Habría bastantes La dosis normal Era una o dos A lo sumo Con ocho Por consiguiente Lograría sin lugar a dudas El efecto apetecido Leí el rótulo Del medicamento Es peligroso Aumentar la dosis prescripta Sonreí Interpuse Entre el frasquito Y mi mano Un pañuelo de seda En el momento De destapar aquel No podía dejar Huellas dactilares Examiné las tabletas Sí Eran casi del mismo tamaño Que las aspirinas Introduje ocho aspirinas En la botellita Que llené Con las tabletas Omníferas Dejando fuera ocho El frasquito Tenía ahora El mismo aspecto Que al principio Allerton No advertiría Nada anómalo Volví a mi habitación Tenía en ella Una botella De whisky Igual que los demás En Stiles En sus cuartos respectivos Cogí dos vasos Y un sifón Allerton Era de los que nunca Decían que no A la hora de echar un trago Cuando subiera Haría los debidos honores Al último Seguramente De la jornada Probé las tabletas En un poco de alcohol Se disolvieron Con bastante rapidez Probé la mezcla Tenía un sabor Levemente amargo Pero apenas se notaba Ya había concebido Mi plan Yo Estaría preparándome Un whisky Cuando Allerton Subiera Le alargaría El vaso Que tuviera en las manos Cogiendo el otro Para mí Todo Aparecería muy natural Probablemente No estaba Al corriente De mis sentimientos Desde luego Podía ser que Judith Se lo hubiera explicado todo Consideré esta cuestión Durante unos momentos Decidiendo Que pisaba terreno firme Judith Jamás contaba Nada a nadie Él Creía Creería Que ignoraba Sus planes Ya solo Me quedaba esperar Pasaría una hora O dos Antes de que Allerton Se retirara A su habitación El hombre Era un trasnochador Aguardé Pacientemente Alguien llamó A la puerta Haciéndome Experimentar Un sobresalto Era Curtis Poirot Estaba preguntando Por mí Poirot No me había acordado De él En toda la noche Debía de haber Estado preguntándose Qué había sido De mí Me sentía avergonzado Había estado Manteniéndome Lejos de él Y ahora Pretendía ocultarle Qué había sucedido Y estaba a punto De suceder Al mismo tiempo Algo imprevisto Eché a andar Detrás de Curtis Eh bien Exclamó Poirot De manera que Me ha abandonado Usted por completo ¿Eh? Simulé un bostez Y sonreí Sin ganas Lo siento muchísimo Amigo Respondí Si quiere que le diga La verdad Le notificaré Que he sufrido Tal dolor de cabeza Que apenas podía ver Supongo que es Efecto del tiempo Este me había puesto Ya con anterioridad De mal talante Ni siquiera me acordé De pasar por aquí Para desearle Que descansara Antes de retirarme A mi habitación Poirot se mostró Inmediatamente Muy solícito conmigo Siempre reaccionaba Así en tales casos Me ofreció Algunos remedios Me riñó Me dijo Que hubiera debido Evitar las corrientes De aire Y aquel Había sido El día más caluroso Del verano Me negué A tomar una aspirina Alegando Que ya había ingerido Una En cambio Me fue imposible Rechazar Una taza de chocolate Un chocolate dulzón Que secretamente Me repugnaba El chocolate Es un excelente alimento Para los nervios Me explicó Poirot Apuré la taza Para evitar discusiones Y después Resonando en mis oídos Todavía las palabras Afectuosas de mi amigo Le desee Que pasara una buena noche Regresé a mi habitación Procurando hacer Un poco de ruido Al cerrar la puerta Luego La entreabrí Cautelosamente Oiría perfectamente Los pasos de Allerton Cuando llegara Pero todavía Tendría que pasar Algunos minutos Esperé Pensé en mi difunta esposa Llegué a decirme En voz baja Voy a salvar A nuestra hija ¿Me comprendes querida? Ella me había confiado A Judith Yo No pensaba Defraudarla En el silencio De la noche Sentí de repente Como si Cinders Se hallaba A mi lado Tuve la impresión De que se hallaba Conmigo Dentro del cuarto Sí Y continué aguardando Sombrío Animado Por las peores Intenciones Y así finaliza Este capítulo Único No me digan Que no fue Increíble Este capítulo ¿Se esperaban A Hastings El moralista El hombre sentimental Quiriendo matar Quiriendo matar A otro ser humano? No Creo que Este capítulo Es Increíble Como Un ser humano Tiene muchas veces Doble moral ¿No? Hablamos de los demás De lo que deben Y no deben hacer Pero cuando nos encontramos En los zapatos Del otro Creo que ahí Fallamos Bueno Me gustó muchísimo Este capítulo Espero que ustedes También Vamos a continuar Mañana Con el siguiente Y Desvelando Más secretos Así que No se lo pierdan Están súper invitados A continuar Con la historia Para eso Les recomiendo Suscribirse También Si les ha gustado Y quieren donarme Un like Les agradezco mucho Y Como siempre Sus comentarios Súper bienvenidos Muchísimas gracias Y los espero mañana